El sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfón. Por ahí están los petalos que borran sonidos que ayer... ¿Cuáles son los petalos? Son unas cositas que explotan. Ah. Y a calor darle el ánimo para llevar que ya paso uno más. Y a de los treinta años como buen y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo buen y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo buen y malo. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Marineros. Marineros, soltar, los solteros, casa, los amantes, andantes y alguno. Yo no lo sé más. ¿No sabes más? No.